Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, rápido. Salió una nota el fin de semana, que por ahí subí en la página. Y está muy interesante porque se vio este fenómeno en los cielos de una ciudad en China. Y bueno, pues muchos empezaron a decir que era el fin del mundo, que era el apocalipsis, que ya ni pagues tus deudas, etc. Pero es un fenómeno. Ahora sí que aquí matamos la historia. Es un fenómeno que se llama iridicencia, de la luz o de los solar. Y es un fenómeno muy bonito. Fíjate los colores. Deja ponerme la pantalla completa para que lo miren. Está precioso. Sí, sí está muy bonito. Igual que las auroras boreales, es tan hermosa. Ajá, pero mejor vemos el video, ¿no? Digo, esa es una foto. Mejor vamos a ver cómo se miró. Aquí está el video. Guau. Imagínense ver algo así, ¿no? La nube. Y este super arco iris o iridicencia solar encima de esta nube. Un producto. Esto es algo que tiene una explicación científica, pero no por eso deja de ser espectacular, ¿no? Es algo muy bonito y que si alguna vez uno llega a verlo, pues imagínate, ¿no? Lo impactante que ha de ser precisamente eso, mirar esto en el cielo. Sí, sí, lo ve mi mamá y va a decir que es el fin del mundo. Bueno, pues cualquiera, yo creo, mientras investigas qué es lo que estás mirando, pues vas a pensar que es el fin del mundo, ¿no? Pero les digo, es algo muy, muy bonito. Fíjense nada más. Y este sí es de a Davis, ¿eh? Este sí es de a Davis. Este sí es de a Davis. Este sí es de verdad. Entonces, imagínense ver algo así en el cielo. Ha de ser espectacular, ¿no? Les digo, aunque tenga una explicación científica, pues no deja de ser impactante ver esto en el cielo. Y mientras la gente averiguaba, pues, qué era, pues, no sé. Pero es algo muy, muy padre. A veces lo que es la naturaleza, ¿no? Lo que hace que nuestra tierra y nuestros cielos se vean vivos. Y vos, este, como en esta ocasión. Pues, no sé, les digo, es algo muy bonito. Sigan compartiendo sus historias. Sigan mirando los videos, que siempre es importante. ¿Qué es lo que tienen que hacer a los videos, Gladys? Compartir los videos, suscribirse al canal, darles like. Y si es posible, subirlo a sus redes sociales. También se lo vamos a agradecer. Si desean algún producto de la tienda Alien Legacy, recuerden que podemos realizar lo que es una videollamada. Y, bueno, así es, coge usted más fácil, a su gusto. Es muy rápido el correo aquí en Unión Americana. Tres días ya lo tiene. La forma de pago también. Así que les agradecemos a los que apoyan también de esta forma. Número a marcar, 562-367-993. Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. No te vayas. No te vayas. Gracias por ver el video.